Gracias. ¿Por qué hablo de esta solicitación? Pues porque ya hoy tenemos un excelente expositor, el maestro Carlos Alfonso Rosario de Serra, que nos va a hablar acerca de un tema muy interesante para todos, que está entendiendo los paradigmas vitales. Nos va a dar también algunos tips, algunas sugerencias para nosotros aplicar estas tecnologías en nuestro empoderamiento y también para proteger la salud. Este módulo de familia y universidad, que está dentro del marco del Congreso, tiene como uno de los rasgos que vengan también sus padres, cosa que ocurre raramente, y que también tocamos temas de salud. Pues para mí, como les decía, sí es un placer estar aquí con ustedes, un placer presentar al maestro, él es licenciado en Psicología por parte de ITESO, tiene una maestría en Educación por parte de UNIVA, tiene bastante experiencia profesional también con los jóvenes, ha sido coordinador de la carrera de Psicología, profesor en las universidades, investigador, y también, bueno, me llevaría mucho tiempo, ¿no?, platicar acerca del público del maestro Alfonso. Tiene también muchas participaciones en radio, en un tiempo estuvo colaborando, pero bueno, en los últimos años ha estado participando de una manera muy activa con temas de salud en radio. Y bueno, pues, les dejo la palabra al maestro Alfonso. Gracias, maestro, por venir. Y es de esto, gracias. La verdad es que es muy difícil cuando te presentan así. ¿Quieres hablar? Porque se quieren con la idea y todo termina muy bien. Pero, bueno, ¿por qué estoy acá? La verdad es que han pasado muchas cosas últimamente, estuvimos haciendo una app. Bueno, ahorita les voy a platicar un poquito de eso. Entonces, hoy vamos a hablar de algo que de inicio les voy a decir, descubrí hace rato, estaba realizándola, no un error, pero algo que podríamos mejorar. Vamos a quitar, les prometo que el año que entra se vuelve, ya no va a decir empoderamiento, va a decir emprendimiento. Va a ser emprendimiento y salvo. ¿Sale? Ahorita les voy a explicar por qué. Es algo que acabo de transformar, hace dos horas, y me voy a decir, ¿dónde le vamos a hablar? Yo decía, se robaron la calle, y entonces tuve que rodear, 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 rodear. Y en ese caminar dije, algo está raro, algo está raro con tu presentación, algo está raro con mi estrategia. Ahorita vamos a ver por qué. Me presento, fíjole a la profesora, doctora. Actualmente estoy trabajando, soy coordinador, soy coordinador, soy huevo del Hospital General de Occidente, soy de su vecino. Salen de Sofía, una vez que los doctores hacen el examen nacional en AM, vienen conmigo y yo les aplico un error número 10. Me voy a morir. Ya verás, que yo también me voy a morir. ¿Qué hago? No sé, 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 no sé. Y vienen conmigo y vienen conmigo, les aplico una materia psicométrica y mi calificación es una de las tres partes que les permito estudiar una especialidad con nosotros. También trabajo en una universidad nueva que se llama Merite, que ha sonado que no hay mucho más radio, que pertenece a la Universidad de Barcelona, ya llegaron a Guadalajara, y trabajo con programadores y con artistas demás, ¿sale? ¿Por qué yo? Todavía no sé. Entonces, ahorita vamos a ver. ¿Han escuchado el término TIC? Las TIC, todos, todos, TIC, todos, ¿sí? ¿Creen que por usar módulo es TIC? No, está, módulo y está, ¿no? Entonces, existen las TIC, existen las TAC y existen las TEC, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de cada una, tú eres también. Ok, entonces, todas, la macro, son las tecnologías de la información y de la comunicación. Es la parte que lo cubre todo. Cualquier cosa que esté intermediada, cualquier cosa que esté interconectada, cualquier cosa que sea digital, es una TIC. El radio puede ser considerado una TIC, porque últimamente transmitimos a través de la web también, hay mucho podcast, muchas cosas, ¿no? Ok, después vinieron las famosísimas TAC, que a usted les tocó en la prepa. Es que vamos a usar plataformas para que los muchachos... Era lo mismo más que yo. Era lo mismo, ya entrar a módulo y subir la tarea y que se cerraran la tarea. Era fabuloso, profesores que no saben usar módulo, pero que les exigen todo en módulo. Yo sé de esos, yo sé de esos, pero los sufrí como estudiante de posgrado y los sufrí ahora como profesor de tecnología, ¿no? Y por último, aparecieron hace pocos años, ¿hay una más? Ahí. Las TEP, el empoderamiento y la participación. Y cuando la doctora Angélica me invita a participar, me doy cuenta que nadie habla de salud. Sí, estamos muy hiperpeleados, sí, estamos muy tenorizados, sí, pero no hablamos de salud. Entonces, es que, ¿habla de familia? Y digo, no, tengo que hablar de la salud del individuo. La familia es parte. Entonces, eso de alguna forma ya lo dije, pero tenemos que entender, los conceptos están mal usados. Yo vengo a proponerles las T's, vengo a proponer una cuarta fuerza, un cuarto elemento. Siguiente. Ya hablamos de las TAC, ¿sí? Que es específicamente comunicación, específicamente educación. Ahora que hay tanta universidad digital, una línea, una línea, puedes comprar cursos en Cursera, que tomas el curso y luego ya no adquieres el papel, te lo cobran porque es médico y va a tener cuenta. No importa que haya estudiado mil horas de capacitación, si no tienes un papel que te diga que lo estuviste, no lo estuviste. Es terrible. Eso lo pasa aquí, en el primer mundo, ¿no? En el primer mundo es muy diferente. Sí, un amigo acaba de entrevistar para Facebook. Oye, ¿sabes programar esto? Sí. Oye, pues hazlo, vamos a compartir pantalla. Hazlo. Haz un ejemplo. Como este, se puso a hacerlo una hora, tuvo una hora lleno. ¿Qué sabes hacer? Ahí está. Tú sabes hacerlo, así. Y hicieron una profesión. Así es sencillo. No importa el papel. Oye, pero mi título, no. La respuesta fue, este, we don't care. Así. Vamos a ir por ahí. Oye, pero mi título. Pero qué, oye, de eso. ¿Lo supiste hacer? Contra, pero. Así es sencillo. Pero bueno, no estamos ahí todavía. Nos falta un poco. ¿Sabes? Mierda. Y bueno, en esta me voy a detener un segundo. Las TED son ustedes. Las TED es la democracia electrónica. Las TED es participar activamente. Unirte a grupos. Ahorita hay grupos de Facebook hasta para ir al gym. Ah, es que no, ¿viste? Vamos a ir a la clase de Zumba, Rock, la cosa. Pero, ¿para qué las estamos usando? Para mandar el nene de Gimana costado de mejor. Dice, ¿cómo vamos a estar acá? No es problema. O sea, bien, porque me entienden en realidad, ¿no? Para escuchar los videos del tipo que se vuelve la gallina pintadita. O sea, sí. No lo ubicaron. No meten, no tienen ni color, ¿verdad? No es grosero como el que le dice, como uno que tiene en mi misma comprensión que da chistos. No es grosero así, es más chistoso. Bueno, no es más chistoso, pero es más como familiar. Ya hablé de familia. Ah, ok. ¿Alguien por tema? No sé si supieron, y más adelante lo vuelvo a mencionar. Hace unos años, un país organizó una revolución a través del Fribe. ¿Qué pasa? Y derrotaron al gobierno. Y la verdad, no, 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 no. Ahorita estamos viviendo, ¿a quién te está tocando el rollo de mis España? ¿Sí? ¿Por qué hace tanto ruido? ¿Por qué hace tanto ruido? Si en el papel dice, rol de género, y ella se siente, ella se identifica con el género femenino, tenga, no tenga, tenga de más, tenga de menos. No nos queda. Se siente mujer, no nos queda nada más que respetar. ¿Sí? Hace poco fue mucho movimiento sobre información de labor legal o aborto. No estoy diciendo que el aborto es un aborto. Estoy diciendo que el aborto legal, donde el cual el gobierno es responsable de estos procedimientos, no tiene que hacer reforma en el liso. Y entonces, las redes sociales estuvieron presentes. Entonces, tenemos esta democracia electrónica. Tenemos tantas plataformas para emprender, para que tú tengas tu proyecto de empresa con Kickstarter, ¿la conocen? Kickstarter es una plataforma en la cual tú dices, yo tengo un proyecto de, esta es mi idea, estos son mis demos, esto es lo que quiero hacer. Y le dices, ¿cuánto necesito? 10 mil dólares. Y entonces, empieza, te ve, te compra el idea, y está todo. O sea, y no los usamos. O sea, por ejemplo, ustedes estudian en la administración, finanzas, todo este rollo, puede cruzar, y no las conocen, deberían conocerlas. Ya hay la parte de decir, necesito un inversor para mi venta. Necesitas hacer ruido en la red social. Hablamos mucho, la gente habla de la mancha de carbono, ¿no? Que tanto contamino. Pero, ¿cuál es tu huella digital? ¿Digital, digital? ¿Tienen una huella digital más allá de memes y compartir cosas no que les empresten? ¿Es la neta? ¿No? Yo no tengo ningún problema en mi trabajo con videojuegos. Tú tienes que ir como de gamer. ¿Qué juegas? Seguramente, seguramente se parece a Minecraft, es muy nuevo. ¿No juegas? ¿No juegas, este, por Forna? ¿En serio? ¿Qué pasa? Si tienes un paraguas, brincas con Minecraft. ¿No? ¿Ok? Estamos, jugar es bueno. Una de las cosas que les voy a decir al final es que jueguen. Drogense menos, pero jueguen más. Pero, pero tiene que ver con ser representante. Tiene que ver con cuidarme. Tiene que ver con conectarme con otras personas que sin el juego no me conectaría de mí mejor. ¿Sí se entiende lo que digo? ¿Sale? ¿Vamos a avanzar, por favor? Sí, claro. No, no pasa nada. Una más. Hay dos grandes, yo les llamaría monstruos, representantes de lo que estoy diciendo. Una es Dolores Reyes. Está bien. Escribe. Es joven. Es, para mí, el monstruo de las T. Ella construyó las T. Lo que yo quiero hacer con las T. Ella las propuso. ¿Sí? Ella lo nombró empoderamiento y participación. ¿Podemos dar un vídeo? Ok. ¿Qué es ese libro? Te lo recomiendo. Tenemos que hablar sobre el individuo conectado. Estamos viviendo en una sociedad donde cada vez somos más alejados de todos. Donde vemos el modelo familiar clásico fallar, colapsar. No por uno mejor, simplemente colapsar. ¿Sí? Este, donde tienes a tu hermano y tienes a lo mejor un mes que no te hablas. Y le dices hola, 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 hola. Donde los momentos íntimos de la familia mexicana era la cocina. Acuérdense de sus abuelos sentados en la cocina. Regañando, gobernando, dirigiendo el universo. Esa es su sí. Se han perdido. nuestros nuevos modelos socioeconómicos nos obligan a trabajar jornadas enteras llegar cansados poner tu cualquier interfase digital y ponerte a ver Netflix no, Juan, es tu tía o sea señor, soy un chinón pero bueno, entonces y otro gran representante es Carlos Scolari Carlos Scolari les voy a usar un dato exijan que lo traigan a su universidad es un argentino que vive en Barcelona que es un tipazo si tu le escribes te contesta yo voy a ver sobre eso con él su mejor libro para mi es hipermediaciones que trata de que entendamos que el mundo está hipermediado alguien trae un libro vamos a poner un libro para ver Carlos Scolari dice este es uno esto es una interfase oye, pero no está digital no, pero es una interfase porque yo me conecto con esto entonces el problema es que mientras mientras todos nos dicen es que tanto te hizo y te hace más lento yo te voy a decir sí, pero bien usado te hace más productivo te hace más feliz te ayuda a visitar a tu tía que vive en Chihuahua o donde sea que ven ustedes y te diga ay hijo, que guapo mira tu mamá que si no sé qué todos ganamos esa tía todos y de otros y de otros ¿qué dice portapodo? que durmido entonces Carlos Scolari habla de las interfaces y habla de la hipermediación Carlos Scolari ha aprendido a leer el lenguaje de las comunicaciones de una forma totalmente diferente así como Dolores Rey hace lo suyo y te voy a explicar cómo ¿no le podemos contar? ok una esa frase es mía ahí me dicen mucho cuando era coordinador académico de la Tía de Ocas y la Ciencia Turquia es que los alumnos no salen de Facebook era la gente a los profesores que les decían su mano sube si mis alumnos están en Twitter yo doy clases por Twitter y doy tareas por Twitter si mis alumnos están en Facebook yo abro un grupo y me pongo a y genero actividad interesante y de repente como la primera gimana y consigo la atención de mis alumnos si mis alumnos están jugando Fortnite me trepo a jugar Fortnite si mis alumnos están jugando está en Minecraft me pongo por Stanford si mis alumnos me rezan la palabra yo les digo oh pequeño entonces ese y el de preguntados también entonces se vuelve muy interesante porque tenemos escorros personales te falta un tercero entonces pero bueno entonces se vuelve muy interesante creo que creo que realmente el problema es que las posturas de nuestros padres las posturas de nuestros profesores y nuestros contratistas nuestros jefes que es que estamos viendo la red social como algo negativo es el primer error el segundo error es que vamos a jugar como algo negativo vamos a abrir esta frase a quien le gusten los temas de educación le recomendamos su leer a Freire lo que Freire dijo en los 80's y 90's y él estaba como dice en el 2052 o sea él estaba súper adelantado a su orden esta frase la odian los padres de familia cuando les doy escuela para padres y la odian los profesores cuando les doy escuela para padres tú no vienes a educar a nadie se educan solos se educan solos solo ponlos en el ambiente al cual y van a aprender a definir los errores como se pongan en el trabajo en el trabajo ponlos en un lugar yo estudia en el ITESO ponlos en un lugar donde se fuman el pasto y yo ¡pum! la no me dio así ¿se da ahí? ¿por qué se ríe compañero? ¿qué pasa ahí? ¿por qué? entonces adelante vamos a hablar de empoderamiento ¿han escuchado el término sororidad? últimamente hemos sonado vivimos en un país donde cada hora matan a una mujer y si no los saben es porque no están usando Facebook o Twitter para los problemas de la estructura estar conectados la sororidad es un término que dice las mujeres se solidarizan en apoyo empatía empatía y empatía y empatía y empatía ese es el término de yo mujer te acompaño a ti mujer sororidad así es un término tiene que ver con redes sociales tiene que ver ¿por qué? ¿por qué ahí? porque Twitter es el último medio totalmente democrático donde nadie más mete mano donde gobiernos enteros han intentado cerrarlo ahí es donde nacen los chistes que un mes después se abrimos a esa frase que nosotros los hacemos en Twitter ¿sí? ok gracias ¿qué hay más para la situación social? lo que les decía la revolución de equipo de 2011 sumamente interesante derrocar al gobierno organizándote por DM en código entonces no puede ser que países enteros la usan para esto y que tú digas no, no es que no le entiendo es que no hay memes no hay memes que sí hay pero hay más guías que memes entonces el problemón que causó Facebook con la campaña presidencial americana hace muchos años el problemón que causó Facebook ¿no? se vende un algoritmo te medio estudian a través de tus tendencias tus respuestas específicas tiene mucho que ver con dictatas si no saben qué es el nombre de dictatas tiene que ver mucho con predicción de conducta para los que saben de estatística tiene que ver con regresiones lineales conductuales tratando de predecir comportamiento y entonces te mandan el anuncio de tronco que es mejor para ti bien te compras la idea y te trompas ¿qué pasó? y ¿te haré todo lo que ha pasado? ¿sí? ¿no? ok cada vez en México hay más bloggers que influencers ya la gente yo vivo en el teatro galerías y es despasado o sea viene el agua de los isles y esa cosa está vacía viene Paquito el blogger de los niños y está lleno cada vez los bloggers están teniendo mucha más fuerza cada vez existen más influencers desgraciadamente lo estamos tomando con influencers tipo Jordi Rosado que su mejor libro son temas medio raros que tú les que hay la cosa y no está padre que son temas que deberías hablar en casa y que deberías hablar con tus padres y no informarte de un tipo que dice cálatela todo está bien o sea sí pero no así estamos o sea está chido pero así no como te estás haciendo sí es como si alguien peor que tú te diera educación sexual y estamos este como hay de ver cómo se llama ¿verdad? famosísimos pero no dicen las criatrices entonces fíjense el tipo de producto que estamos consumiendo Rufo y Tiganstein decía los límites de lenguaje son los límites de ninguno si con eso estás alimentando tu cerebro que no estás pintando el mundo un poco podemos darle en el 2008 hasta el 2008 ustedes no les tocó estaban en prepa o en secundaria hasta el 2008 se permitió la ONU por fin aceptó los derechos sexuales que las comunidades de otras preferencias sexuales tuvieran derecho a salud a ser atendidos a los programas entre el VIH etc y a que les dieran perdones o sea hasta el 2008 antes si eras travesti te decían entonces estamos pareciera pareciera que estamos cayendo en un oscurantismo informado en un nuevo oscurantismo todos tenemos acceso a la comunicación todos perdón tenemos acceso a la información pero no nos importa todo está ahí todo está la cuestión de poner la pregunta correcta en Google y Google te dice ¿no habrás querido decir esto? y tú ¡ah sí! hasta le dice así a la como sabemos 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 que los dedos meñiques se están haciendo más pequeños como sabemos que la mandíbula se hace más pequeña porque las muelas del juicio los que hemos sufrido y las muelas del juicio ya no caben sabemos que estamos perdiendo vello o sea si se fijan en los hombres de los 80 y yo me veo y digo ¿sí? o sea yo logro así cuatro pelos y digo no hombre acá y veo la foto de mi abuelo y creo que se cortaron ahora con Maximiliano no sé entonces estamos estamos evolucionando fenéticamente lento pero como hemos compensado todo tecnológicamente y culturalmente nuestra evolución ahora es cultural ¿cómo se entiende? les voy a recomendar ahorita tres libros así como radio cuatro uno más Homo Vides de Giovanni Sartoro Homo Vides son sus papás es una subclasificación del Homo Sapiens el hombre que ve el hombre que se creó el hombre que veía a Chabelo todos los hombros porque Chabelo era chido el hombre que ve la tele abierta nosotros ya no somos hombres lo primero que dice es o sea yo no veo tele pero veo seres es mi bebé entonces pero todos decimos eso todos decimos eso yo no veo tele veo seres y hay una trabada son mujeres ¿sí? pero bueno pero no hay una neve neve es como buenas tías entonces le recomiendo leer hay que entender lo que está pasando el primero es Homo Vides el segundo es el hombre digital de Nicolás de Negro Ponte es el hombre a ver me equivoqué Homo Vides tiene que ver con los que crecieron en los que crecieron en los 60 con la televisión en la final con los que se juntaban a ver mi bella genio ¿se acuerdan? los que se juntaban a ver el túnel del tiempo ¿te acuerdas? esa serie tierra de gigantes esos series tenían sus papás y toda la familia así de hecho ¿sí? era un rollo muy interesante la tele unía la tele ahora no una cada quien tiene su interfaz y quien se harta es ese por comprar un casco ok después aparece de Nicolás de Negro Ponte con el hombre digital donde el baile esto guau estamos hablando de los ochentas estamos hablando del doble estamos hablando del internet y tenemos a la fecha tenemos personas de esa generación que están cambiando el mundo no sé si saben pero en este mundo existe un Tony Stark que se llama Elon Musk que el otro día dijo hagamos un meca se puso a ver una serie japonesa venía esos robots así grandotes y dijo ¿qué quiere hacer uno? ya mandé un coche al espacio lo aventó el año pasado porque pudo y ahí vengo un coche totalmente eléctrico y inventó Tesla él a los 20 años dijo quiero comprar por internet y inventó Tesla y ni sabían ustedes que era de él fue de él por miles de dólares él dijo no me gusta el tráfico voy a hacer el hiperloop por abajo de la ciudad de Los Ángeles voy a hacer unos coches en vacío y la ciudad de México México ya dijo yo quiero uno también voy a bajar a la ciudad de México y se está programando para 2030 que llegue ese 30 minutos en Ciudad de México y al tanto no tuvo vacío a la misma la ciudad de México solo hace así se calentó el neón y ya va a ser en directo la ciudad de México hace así hace así lo de la cara en México es un poco una cosa así no me gusta sí se me gusta la casa se me gusta la casa ellos se sienten la casa pero es un de rey está abajo pero bueno actualmente nosotros estamos viviendo nosotros pertenecemos a los A o a los B actualmente estamos conviviendo nuestros abuelos son homovibens nuestros padres son hombres digitales pero nosotros o somos homo sampler o somos homovibio lubens somos homo sampler el hombre que prueba el hombre el hombre que se organiza para ir a Costco a comer de muestra todo lo que dan de muestra y si no te dan de muestra dices señorita sirva por favor ahí es donde entonces dices si me explico es el homo sampler pero lo malo es que no son necesites probar comida tenemos aplicaciones como Tinder que nos ayudan a probar en el broma y broma pero sabes que lo digo con si me explico o sea que todo su vida ya ahora ya no es juegos ya no buscamos juegos para jugar por ejemplo yo jugando es cargar de mi unión solamente esto que ya no llena juegos que nos quitaban 100 horas como resimitivo como juegos que te quitaran horas y horas desde Mario Kart de muchachos que le podías dar horas y horas y horas y no pasaba nada ¿de acuerdo? el problema es que ya los juegos y los juegos son así los juegos ahora buscan al homo sampler juega un ratito cómprame tantito y ven borran bajo otro juego ¿cuántos juegos no jugamos un vez no salto y a lo mejor nos costó 15 pesos 9 pesos ¿si? ya todo es de probaditas ¿cuántas personas de ustedes no yo por ejemplo yo estuve en 3 carreras antes de estar escondiendo estuve en medicina estuve en pedagogía en medicina ¿si? ¿cuántos de ustedes no han cambiado de carrera? ¿cuántos de ustedes no han cambiado de carrera? ¿cuántos de ustedes si es la finanza está muy bravo pero estamos compartiendo el tiempo si los papás se hubieran venido entenderían que son sus hijos ¿si? pero no pero estamos viviendo al mismo tiempo del homo videoludens el hombre que me prestas un celular ¿cuántos de ustedes ? no se da la mano el hombre que camina así era un Pokémon que son el homo videoludens si está comprometido con las series si está comprometido con los juegos si se queda en los juegos y a lo mejor no puede hablar con el de al lado pero puede mandarte mensaje y a mi cuando me pasa eso a mis alumnos les digo ¿cuántos de ustedes? ¿cuántos de ustedes? se comunican con los juegos ese es el homo videoludens ese no anda probando ese es más comprometido y el homo sampler es más cómodo de probaditas ¿se fijan? hay juegos para los dos hay juegos para de carrera larga como los celdas y esas cosas donde te quedarás por tu y hay juegos rápidos como agarrados son juegos muy diferentes estamos viviendo con dos homo sampler yo creo que va a ganar el video lunes porque estamos entrando en una era donde todo está igual todo se está dando el video lunes el video lunes se va a salir poco a poco te da menos un video lunes entonces bueno ¿qué quiero presentar? ¿qué quiero suponer? un clic el problema de todo lo que dije anteriormente es que nos hemos olvidado nosotros si ustedes me hubieran conocido hace tres meses yo pesaba casi 30 kilos tengo una niña dos años sin médico miro no 92 eso me ayuda pero me estaban infartando los celdes de eso 36 años trabajando en el hospital subo un día y me estoy infartando en el cuarto de eso que bueno que cae un planito literal este literal mi corazón dijo ya no puedo y me metí en un rollo de me operé mi sinometragástica mi sinometragística mi ejercicio y empieza a funcionar es tan cuadrada otra vez no manches cobotazo un triángulo wow empieza a funcionar empieza a funcionar este al otro lado dice mi hija papi tu pancita bendito dios se fue hija porque ella se acostaba así imagínense el primer día no está chido parece que tenía dos levantamientos para mí las test que ya les dije quiero cambiarle ese nombre ya no quiero usar empoderamiento voy a usar entendimiento ¿sí? gracias 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 querías quiero que volquemos a ver la tecnología al servicio de la salud humana miren estamos todos hemos escuchado o de lejos doctor Lali te metes a la página y te encuentras a cualquier doctor en tu zona eso es doctor Lali y te vas por el ranking de calificaciones y yo así encontré la pediatra de mi vida me ha salido claro pero ¿por qué estoy corrigiendo en lugar de prevenir? para mí esas son las tres creo que debemos empoderarnos de nosotros mismos creo que debemos emprender en nosotros mismos todos queremos hacer un negocio todos tenemos el pitch de quiero ser gente de acá en mi idea en mi estado y la cosa y mi cuba y mi si todo es la realidad pero primero tienes que gobernarte tú y primero tienes que controlarte tú y primero tienes que emprender en ti si no puedes emprender ir a alguien tres veces por semana no vas a poder ir a otra si no puedes emprender si no puedes empoderarte de lo que comes no vas a poder empoderar a la empresa jamás si me explico fíjense como un ejemplo micro micro intento explicar algo macro y muchos van a decir pero que tiene que ver todo como te comportas en lo menos te comportas en lo más no es que acá con poder vuelvo el coloco todos conocemos el amigo que hizo poquito dinero y ya se salió de estudiar y ahora no te está haciendo dinero porque no supo a ti estar o tenemos un amigo que le fue muy bien yo tengo un tío que primero refaccionarias pero bueno no viene y nos trae a ti o sea sí otro ¿quién debería cuidar la salud? sí pues pero pero también el sistema que tiene que dar las cosas yo nunca yo hace 15 años que no había cuidado dije tienen comida porque no les tocó la cafetería hace 15 años que deberían comprar una comida porque te podía salir algo a comer feliz ya vas a ver si no venían con extra proteína si no pregúntan a la doctora ahora no ahora ya entonces sí uno mismo pero la familia es la que te enseña a cuidarte si en la familia todos son workaholics arcohólicos fuman y se relajan picando un botón en el casillo y luego dicen no juegues tanto la familia te está dando un mensaje totalmente pues en mi familia todos son gordos todos son gordos pues para mí ser gordos eran los buenos hasta que me estaba enfatando si me explico todos se decían ay que bien te hago este traje que me estaba por ti te hago ¿sabes? 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 ¿están diciendo cubo o no? ¿de acuerdo? ¿sabes? 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 somos conscientes lo hemos escuchado tanto dormir siete horas no fumar asterisco porque fuman muchas cosas hay unos prolongados sedentarismo ¿viste? todo lo hemos escuchado la realidad es como cuando te metes a la vida laboral pregúntenle a la doctora a veces estábamos diez horas seguidas sentados en el hospital diez horas y nos va a acordar de hoy y eran diez y otro paciente y otro paciente como máquinas porque no les importa el sistema que tú estés bien le importa que produzcas le importa que veas tantos pacientes al día y estoy hablando de nosotros como psicólogos entre paciente y paciente podías pararte y hacerle así ahora imagínense a alguien en una planta imagínense a alguien programado imagínense eso ¿sí? no puedes yo cuando conocí a la doctora que nunca desayunaba me fui y por lo menos decía hijo tengo hambre bien no vamos a comer entonces ahí no me infartaba ría la comida entonces te vamos a limpiar por favor ¿quién no se enferma? no puedes saber la sociedad nuestra familia yo mismo la falta de él no se consigue el sistema la comida ¿qué nos afecta? te puedes saber eso ya lo dije la herramienta de ser propio antes de ser externo nadie tienes que gobernar de ti mismo ¿sí? no puedes saber ustedes van al nutriólogo van al psicólogo van al médico van al dentista vamos cuando nos estrenan te truenan una muela te sale así un aire por el diente ya voy a ver 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 tenías que lavar que los dientes diez años antes ustedes veces saldrían para que se pudiera pasar o ya van cuando está todo negro verde vamos al psicólogo para ver cómo estamos o vamos al psicólogo para cuando ya estamos tronados cuando ya no dormimos cuando ya no comemos cuando comemos mucho cuando tenemos burnado cuando ya cortamos con dos o tres parejas cuando todos se ponen en el cuerno es cuando buscas y dices a lo mejor me conviene ir al psicólogo el semestre reprobado tu familia no te habla chocaste tres veces pero no lo ves como un problema de salud y solo vas al médico cuando ya te doy yo fui al cardiólogo hasta que me hicieron pero me dijeron oye tienes todavía un beso nunca le he sido al cardiólogo entonces no te importas no si me quiero pero algo está raro tenemos que entender este concepto es muy interesante porque es una parte muy turbia eres libre libre es hacer lo que te dé la gana libre no libre no es hacer lo que te dé la nuestra gana es hacer lo que te beneficia eso es la verdadera libertad eso es la verdadera ¿ya se me acabó? ¿no? ¿estoy bien? no, no, no ¿y la vas a hablar? abracense dos minutos de contacto físico entre dos seres humanos dos seres humanos o perros o gatos libera suficiente oxitocina equivalente a uno de los gatos ¿ya estuvieron? para salir este pero no es broma estoy diciendo en serio dos minutos tocando un perrito por eso cuando tú llegas tan de la pegada del trabajo tan saturado y acaricias tu perro tu gato o a tu hermano hay uno piense bien vamos así vamos generando la conciencia hay uno no sabes qué está pasando eso él está recompensando esa filialidad esa conexión con nuestro ser humano que hemos perdido entonces toqueteense antes de que pase la doctora de esta parte nuestra socialidad nos enferma nos cura lo dije hace rato cuando mencioné a Pablo Cés solo hay que ponerlos en el lugar adecuado si tú te juntas con el amigo que anda perro todo el dinero eso no te va a llevar a ningún lado te va a llevar te va a llevar o a imitarlo o a tener que andarlo cuidando que para aguantar haberlo andado cuidando vas a terminar imitándolo y vas a decir después fulanito me hizo borracho yo no conocía el doctor yo era virgen a las sustancias en mi cuerpo pero llegué a cusera y pum es muy interesante porque cuidamos la salud ¿saben qué pasa? realmente cuidamos la salud cuando vienen las vacaciones y no quieres que la lonja salga en la foto el feste la verdad o cuando tienes tu grado en ese sentido acá en el vestido y soy talla 36 pero me compré una 30 para verlo bien sabroso tampoco estoy diciendo que hay que caer en el ridículo ahora de que es que acepta a los gordos si aceptan pero dice que es que tú te lo dice un gordo y dice me lo dijo un gordo tengo permiso es un panón afroamericano te permite usar la palabra en el otro con esto que vamos aquí entonces ¿por qué dejamos de cuidarnos? porque la familia no se cuida porque no creímos que la salud es importante tengo el poder de las hormonas de la juventud algunos ya saben más de este estado más grandes que otros pero 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 está muy grande mejor me hago otra tenemos 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 yo a los 20 todos tienen aquí 20 y poquitos ¿no? soy el doble de edad y de volumen tuyo pero el problema es que yo a los 17 a los 20 me desvalaba y me desvalaba y me desvalaba de eso y me iba a la otra fiesta y sale el intenso y me iba a la otra fiesta y llegaba el domingo y ya sábado y domingo de resurrección así son las escrituras de mi casa pero ahora en los 36 no me deja mi hija dormir un 10 y eso fue el lunes y es miércoles y yo desvalaba si me explico estamos abusando porque no creemos la juventud no nos permite fíjense la juventud te da mucho poder pero tener una cosa que se llama ventana de dinero a la vida la juventud te da tanto poder tanto vigor tanto empuje que tú dices me desvalaba y hago la tarea para mañana y eso es el grado final me duermo a las 7 me duermo a las 5 me duermo hora y media me baño por aquí llego por un café de camino llego a la clase me entrego me duermo no porque me entrega pero no me voy a dormir me duermo en el carro es la mejor cuántos no pasamos en la mañana y vos me damos un rico no me siento no me siento invulnerable si tiene que ver con este efecto de ser joven no se preocúpense se acaba yo el día que cumplí 29 fue así de ah 29 no manches me desvelaba me cansa yo decía ay Dios mío siempre que sí este año gancho la auto eficacia lo hacemos lo podemos hacer de verdad no nos falta capacidad para resolver cualquier problema pero el problema es que intentamos resolverlo ya que la regamos no prevenimos no existe una conciencia de la salud y es la parte donde creo que lo siguiente les va a pegar un interés desde el papá y claro nuestra red social nos encarna lo dije la día muy pasada nuestra red social nos encarna elegimos a las personas yo les digo mucho el amigo de la perca muchas veces no se sirve en la universidad en general solo el que esté estudiando lo que tú estás estudiando entiende lo que te están haciendo y siempre está el ridículo de no tú vente no pasa nada no sé si pasa yo así casi lo pregunto este entonces como me cuido afortunadamente tenemos personas en el mundo que les importa bueno les voy a hacer un mini test de estrés veo que tienen donde anotar la doctora me pedía que hiciéramos algo dinámico entonces va a ser muy rápido mucho muy rápido solo necesito pueden llevarlo hasta el celular la cuenta no pasa nada es una suma máximo 40 celular tapaz cualquier cosa otro de notas de forma compleja todas las preguntas se van a calificar en cuatro no es dicotómico es un test que está son 11 preguntas se califica del 0 al 4 es muy rápido por favor no le digas que 70 no no quiero esas frases no quiero por favor que se pasen que el resultado es personal ya después de fuera no voy a dejar voy a dejar la carrera ok empezamos ok rapidísimo solo le vas a dar un valor son 11 preguntas ¿sientes taquicardias o palpeticaciones? siguiente a ver ¿me regreso? la 1 es si eres taquicardias o palpeticaciones solo con el número solo con el número vamos a ir sumando ¿de acuerdo? esta frase son 10 preguntas ¿ya? 2 presentas falta o exceso de apetito la anorexia y la polifagia son cosas son indicadores de estrés ¿si? polifagia comer mucho todo el tiempo todo el tiempo acuérdate que los diabéticos tienen 3 polis polifagia poliria y poliripsia tienen hambre tienen sed y se pide todo el tiempo si las detectas probablemente te entiendes júntate conmigo yo también ok siguiente ¿tienes dolor en la espalda? pasa con esa pregunta yo pues ahorita que lo dice siguiente ¿tú ha resonado de manera irregular? de manera irregular significa te levantas a las 3 de la mañana te puedes volver a dormir te levantas tardas más de hora y media para consumir el sueño ¿si? duermes menos de 6 horas al día ahí está ¿sabe? ¿van sumando bien? siguiente ¿tienes sensación de cárdida de control? ¿sientes que de repente la vida la escuela la familia es too much y ya no puedes? hay veces que quieres mandar toda la fregada es lo mismo estoy tan cansado que quiero botarlo todo al novio a los amigos a la escuela al maestro todo si puedo me bote yo mismo es un bote de reciclante ok siguiente ¿sufres dolores de cabeza? repetimos recurrentes totales o parciales cuando es total es cefalea cuando es parcial es migrante ¿vale? la doctora sabe todo esto ¿eh? le pueden preguntar más que nunca dice que sabe pero sabe más de nuestro equipo tienes problemas colitis gastritis tráfico lento necesitas sobra todos casi todos tenemos es muy interesante las mujeres en México suelen hablar menos aunque tienen mayor capacidad lingüística se comen los problemas entonces como se comen los problemas así te dicen en el consultorio aparece esta ella ordenó la sumergia su gasto y trae su gobernación si yo estoy escuchando y diría pumas tabaco asterisco 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 estoy hablando bien serio no lo quise especificar un más dos puntos ok ya está siguiente te sientes irritado molesto enfadado dice la doctora cuando lo conoció yo era el rojo de intensamente pero tiene que ver con la obesidad yo como estaba más bobo aquí bien no ahora soy más no tan lineal soy la pero no tan lineal por último notas dificultad de concentración como se como se esto tiene dos nombres la una es falta de concentración y la otra es la nexiquia piensas lento tú quieres contestarle algo al maestro y no ya cuando contestas ya no hay el salón nadie es un ejercicio este siguiente ok yo agregaría uno por favor agréguenlo y es el consumo de alcohol ¿no viene? no agregue el consumo de alcohol ¿cuánto es consumo de alcohol? ¿cuánto es? más tomas más de dos copas al día y el cárter ¿hacen ricos de fuken? ok ¿me damos clic? ok permítanme ¿cuánto suman? no me digan él es mal si tienen menos de diez felicidades no tienes estrés si tienes entre diez y veinte tienes estrés moderado vives en estrés y uno de los principales factores que son la puerta de inicio para casi cualquier enfermedad crónico degenerativa o trastorno psicológico es el estrés todo empieza no sabiendo desestresar todo empieza las enfermedades empiezan en ti estresando así empieza porque lo primero que se lleva el estrés es el sistema neumológico lo primero que apaga el estrés el estrés funciona con una hormona que se llama cortisol y tenemos muy poquita adrenalina tenemos un friego por eso estamos enojados soledad y es Guadalajara ponen direccionales salientas el coche no te dejan sacas la mano te dejan y es eso yo le llamo a la manita feliz no lo apiquen en el DF tienes más de 30 tienes 30 o menos tienes estrés moderado entonces a ver ¿cuánto les dije ahorita? 0 a 10 10 a 20 es estrés leve 20 a 30 es estrés moderado tienes más de 30 puntos en esta escala en buena onda busca ayuda estás en un nivel de estrés donde estás a punto de perder el control donde probablemente tienes muchos te he ido para frente ¿te vas a parar? ¿te vas a parar? ¿te vas a parar? ¿te vas a parar? eres empoderado entonces así sale amable no creas que creo que no puedes porque no puedes porque no puedes si pasa todos tenemos una amiga que no me la he caído si tienes más de 30 necesitas ir al psicólogo necesitas ir al psicólogo o volver al gym es que ibas todos los días del tiempo o necesitas ir al psicólogo o necesitas darte una chica probablemente ya te vas a hacer tus estimales serios o necesitas ir al psicólogo o posiblemente necesitas soltar algo que estás cargando que probablemente como somos bien mexicanos bien unidos ni te pertenece a estar perdido a todos les a todos les ok entonces tengan cuidado fíjense como un mini mini test de estrés puede revelar que tan bien o mal estoy ¿hace cuánto no te hacías consciente de que tan bien o mal estás? ¿vamos a un clic más? existen apps por salud y esa es la parte que me gusta esa es la parte que me apasiona y esa es la parte por la que llegué hoy con ustedes un clic la primera que les recomiendo es Fitbit Fitbit te permite reactivarte ¿la conoces? ¿quién dijo sí? está chida te permite reactivar te permite volver ¿la usas? si la usas o nomás tienes descargada no es lo mismo es decir descarga ahorita todo lo que les pongo y ya estoy listo 47 acaba de bajar a 12 la siguiente la siguiente yo lo uso mucho con mis pacientes se llama Fabio ¿sí? no, no es la es fácil ¿sí? que te permite te permite entrenarte con cosas tan simples como levantate te va dando claro tiene su parte de monetizar pero la versión gratis es más que suficiente para hacer pequeños cambios que generan efectos dominó la vida la otra que les recomiendo mucho que yo use incluso lo use como investigador porque me pide alta como investigador y me mandaban las tácticas de mis pacientes padrísimo super better super better es una app que te regresa te regresa esta parte de salud mental que hemos olvidado esta parte en la cual si se importa si eres valioso super better te da tips como acaricia perdón super better te dice hoy tu foto favorita de tu animal favorito mándaselo a 10 contactos super better te invita a volver a usar las redes sociales para tener contacto social y no solo para compartir memes de imágenes y les comparto unos tipas calm sirve mucho porque te permite volver a dormir les traje para todos calm te permite volver a dormir te ayuda a monitorear tu sueño te da tips de higiene del sueño y si sirve de verdad si sirve yo no se cuando iban a ser mi hija yo ya no dormía con ansiedad y que todo el mundo me decía no todo va a estar bien no no está bien es una niña ya me dijeron que mi hija va a medir cerca de un 80 entonces yo digo todo va a estar bien y yo no me dijeron y yo participé en la creación de Capico Capico fue una gato diseñada para superar a tu ex saludos yo hice el mago me tocó hacer creo que si le das un click más sale cancelado entonces ¿qué pasó? el CEO porque ahora se avienta un startup ya se siente sí o no yo creo que sí o puedes decir que antes eres el dueño ¿no? el dueño era una persona de la competencia entonces no estoy muy mal vendió la app prometió cosas por aquí y por allá perdimos credibilidad cuando habíamos trabajado casi un año en un modelo psicológico que me ayudara a diagnosticar que había fallado en ti que había fallado en tu relación y como te había afectado anímicamente tú eres novio o eres novio a veces son ellos los malos entonces yo te ayudaba a través de elementos como Carlos o Superber yo te ayudaba a Superber primero haciendo un diagnóstico y después viendo que había fallado era de verdad estaba muy padre hicimos cosas muy padres en lo que es Campus Party que ahora se llama Palina y lo presentamos tuvimos muy buenos reviews una situación muy buena pero bueno una excelente idea se pierde por un jefe no es que lo pasan no es que lo pasan pero la idea era buscar la depresión luchar contra la depresión yo quería atacar la depresión una de las primeras causas de depresión que me daban los grupos control en los jefe entonces primero te iba a ayudar a los superantes luego te iba a ayudar cuando tenga un rollo de salud y te iba a ayudar en nuestras cosas ¿si? bueno después hacemos una ya que tenemos otra ¿me vamos a aquí? ok estoy por cerrar hasta aquí hay alguna duda hasta aquí queda claro lo que quiero proponer con las test ¿si? quiero que tomes el control quiero que uses las apps no solo para distraerte sino para convertirte en algo más quiero que cuides tu salud mira hay una frase que decía nuestro jefe que decía mucho no hay salud sin salud mental no hay salud sin salud mental ¿sale? entonces les hice un recálogo de 10 pequeños hábitos pro salud les voy a explicar cada uno y tienen bases científicas no son cosas que hace 6 días cuando hice esas cosas y no ¿sale? tiene bases tiene bases científicas y quiero que los hagan parte quiero para que te lleves algo para que de verdad esto sirva de algo y no solo sea me divertí un rato si podría ser comediante que si podría y me va a morir pero quisiera yo que te llevaras algo aplicable a tu vida entonces número uno bájate una de las apps pro salud que te comenté la que quieras y úsala por lo menos una vez al día hay algunas que te tomarán 30 segundos a salud de tu necesidad ¿sale? número dos acuérdate por tus metas y no las expectativas de otros ¿de verdad estás estudiando lo que quieres estudiar por ti o es porque vienes de una gran familia de administradores y tienes que administrar el imperio de tu madre ¿de verdad quieres estar aquí? yo les voy a compartir lo peor que yo podía haber hecho en mi vida fue regresarme a París yo tenía en París y regresarme a París cuando alguien fue me acabó pero tenía yo que terminar mi carrera de esa vez de 10D pero no porque yo que yo me traje a la 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 familia es tan fuerte que un continente distante a jugar juegos de mesa al menos una vez por semana mira nos hace falta interacción social si puede ser todo el saldragas pero también puede ser la delinajía ahorita hay como un boom de pequeños bares cafés con temática de mesa como la madriguera como el ché de la valentía y esas cosas úntense en jugar que no todo sea que no todo sea trabajar que no todo sea estudiar yo sé que hay personas que aquí que estudian trabajan y son papás yo lo sé pero entonces mira si eres padre aunque sea de un chihuahua si tú no estás bien tu hijo no va a estar bien tú no puedes dar esta frase es mía copyright tú no puedes dar lo que no tienes si tú no tienes tranquilidad si tú no tienes salud tú no le puedes decir a la gente cuídate no va a correr siguiente vieron vieron la serie la temporada 1 lo que juegan los niños si no vean temporada 1 lo que juegan los niños al inicio yo juego una vez a las semanas con mis amigos desde la prepa donde nos andrán nos juntamos y tiramos el dado y también peleamos con el demogón y nos ponía todo entonces es muy padre cuando tienes un pretexto tonto para ver algo entonces 4 utiliza juegos sociales digitales al menos 30 minutos diarios juegos sociales digitales por ejemplo lo que era lo que es ahora Pokémon GO si es ¿qué onda? nos salimos y se nos partimos a los jeans y se nos puse así hace rato que llegué y dije carajo todos son azules pero me obligo a juntarme con personas a jugar ¿si me entiendes? o sea tengo que socializar jueguen apalabrados jueguen preguntados aunque sea con el primo canadiense que nunca te escribe pero si él está siempre al juego juegale esa interconexión nos regresa a la humanidad evita que estemos leyendo noticias falsas en Facebook ese es un tip extra que le voy a dar orden a todos los que no les saben que se les hacen bien en Facebook de nada te sirve de ver mira si tienes tiempo de ver la vida del fulanito tú no estás haciendo nada ese es el espacio ¿entiendes? busca tus power-ups busca cosas que te llenen de energía busca cosas que te satisfagan para mí un power-up es un café llego me tomo un café y digo ah Dios mío me va a matar mi cirujano no me importa porque tengo prohibido tomar el café te lo voy a comprar a mí el café me hace sentir bien no necesito la cafeína yo parece que traigo un ritalina dorado no necesito la cafeína me gusta el sabor busca tus power busca las cosas que te gustan que te nutren ¿sí? ¿cómo lo identifico? esa cosa esa actividad cosa o persona que cuando te está llevando cuando estás teniendo un pésimo día te hace 65 años puede ser tomarte una foto y simula Instagram si ese es tu favor hazlo hazlo ¿sale? si ese escuchar este acá la nueva de Lady Gaga ¿está bien? hazlo ¿sí? ok siguiente reordena tus prioridades ¿qué quiero decir con esto? ponte tú en primer lugar no tu escuela tu trabajo o tus papás tú tiene que ver con empoderarte de ti mismo ¿sí? tu prioridad uno debe ser tú y a veces la dos también ¿sí me entienden? sí, sí, sí es claro ok siguiente escúchate identifica tus metas y sueños yo les dije yo siempre quise ser psicólogo aquí estoy y yo siempre quise vivir en Europa y no sé cómo volver pero es una de mis metas una de mis metas es volver a París y llevar a mi hija y decirle yo vivía ahí y yo comía allá y yo voy a poner allá y no le digas a tu mamá pero la que vive ahí o sea tenemos que dejar de normalizar la tristeza la depresión la ansiedad no es normal no es normal estar triste no es normal estar reprimido no es normal estar estresado no es normal no poder dormir porque te conectas y no puedo dormir y todos tú también yo también amiga tú también y luego el lunes la tía de Canadá hija trata de dormir es bueno para tu salud ok siempre pasa entonces no es normal estar mal dejen de normalizar estar enfermo esta sociedad está generando personas patológicas nos exige demasiado y nos da muy poco y aparte nosotros no nos damos lo que ok siguiente sea asertivo con tus redes sociales mira vamos haciendo yo les propongo esto una semana dejen de repletear tonterías dejen de de poner cosas que no no dicen nada pon un mensaje positivo de repente la doctora abusa y me manda muchos positivos pero traten de mandar mensajes positivos sáquense ya un poquito el meme déjenme en paz a Miss España de verdad eso solo está eso solo está siendo una campaña de odio como silenciosa donde estamos rechazando y señalando a las personas que decidieron transformarse en una cosa porque son otra cosa psicológicamente Alfonso no están enfermos no, no están estamos enfermos nosotros que lo señalamos se nos hace tan pero ese es el concurso de belleza más machista del mundo ¿por qué lo va a ganar un hombre? dale a mi hijo que lo va a ganar déjenme entrar ¿por qué? ¿por qué amenaza tanto tu sociedad heteropatriarcal palocéntrica que un hombre con búsqueda? ¿dónde si no estoy de acuerdo con las olimpiadas? porque muscularmente las fibras musculares de los hombres a veces son mucho más duras de las mujeres y no creo que logren ganar muchas cosas ahí sí está chido que se mantengan separados pero en el concurso de belleza más lame del mundo más aburrido donde mientras más te quieran dar más vas a ganar algo no está chido ¿sí me explico? no está padre y nosotros estamos siendo mucho ruido todos tenemos ese grupo donde mandan a mis extraña y donde medidas 60-90 60-19 tenemos que cortar yo los invito yo los invito a filtrar sus redes sociales borren borren lo que no les nutre abran un twitter conéctense con las personas que están marcando tendencia en el mundo actualmente vuélvanse parte de la huella digital no solo sean borreos y por último en poder tomen control de sus propiedades ¿sí? vamos a otro río es mi hija así me ve yo un poquito bueno no es tanta experiencia pero son 30 kilos crean en el estudio este ella es mi pavor es mi es mi pavor secreto cuando ya no puedo cuando llego reventando una dolor de cabeza así la veo dormida me acuesto un rato me depongo y con eso que respiro y con eso que el abuelo mi cerebro me dice aplico un número síntimo una vez más lo hago por ella y me levanto y me empujo a las 11 de la semana ¿sale? entonces me gustaría estar en contacto de ustedes ahí está mi twitter cualquier cosa cualquier comentario escríbanme creo que creo que podemos llegar a hacer muchas cosas y de verdad les agradezco mucho estar aquí un aplauso por favor